En el valle, en el valle tiene dos corazones nobles, que son nobles 100%, y me nombraron a Jorgito, y aquí tienen dos corazones que es lindo, que te dejan querer, porque es que no, como que no busquen lo suyo. Si como quisiera tener a mi papá, pero Mariel es un fenómeno, quien dijo fenómeno, un extraterrestre, dígalo usted, si en el mundo todos fueran capitalistas, señores, quien trabajaría, hermanos nos dejó sufriendo. Ay, cuando quisiera tener aquí a mi padre, para abrazarme y decirle que lo quiero, yo quisiera tener aquí a papá, para abrazarme y decirle que lo quiero. Ay, me duele el alma, me duele mucho, porque quisiera abrazar a mi viejo, me duele el alma, me duele mucho, porque quisiera abrazar a papá. Papi, yo te extraño mucho, y si te extraño también, mis hermanos te recuerdan mucho, y yo nunca te olvidaré. Cuanto quisiera que estuvieras con nosotros, cuando quisiera que volvieras a nacer, ay, ¿verdad? Cuanto quisiera que estuvieras con nosotros, para tratarte de un rey, papá, así como lo hiciste con nosotros. Y toda su familia. Y toda su familia.